El segundo libro de Samuel En aquellos días, el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, esta horta. Recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Perseba. Para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800 mil hombres aptos para la guerra, y en Judá, 500 mil. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado a hacer el censo y dijo al Señor, He pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo, Ve a ver a David, y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo tres castigos. Escoge uno, y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David, y le preguntó, ¿Qué castigo prefieres? ¿Tres años de hambre en tu territorio? ¿Tres meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O tres días de peste en tus dominios? Piénsalo, y dímelo, para que pueda yo contestar al Señor que me ha enviado. David le respondió, Estoy en un gran apuro. Prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha de trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana, hasta el tiempo señalado. Desde Dan, hasta Bersebán, murieron setenta mil hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, Basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Yebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así. Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía, un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Y recorría las aldeas vecinas enseñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!